Y ahora vamos a los resultados de una encuesta de opinión pública realizada de forma telefónica en Nicaragua entre junio y julio de 2023 entre 1.500 personas. Una encuesta auspiciada por la Universidad de Vanderbilt y el programa de opinión pública latinoamericano Barómetro de las Américas, que se realiza en 26 países cada dos años. De manera que estos datos sobre Nicaragua son comparables con los de otras 10 encuestas similares realizadas desde el año 2004. Y para analizar los resultados de esta encuesta, conversaremos con el politólogo José Antonio Peraza, expreso político, miembro del directorio de la UNAP, y con el exdiputado Eliseo Núñez, exiliado en Costa Rica, a ambos miembros de la Concertación Democrática Monteverde, despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. Eliseo José Antonio, gracias por comentar y analizar los resultados de esta encuesta, del Barómetro de las Américas, realizado en Nicaragua en 2023. Lo primero que resalta de esta encuesta es que hay un desplome en el nivel de confianza y credibilidad de las instituciones públicas. En primer lugar, la Asamblea Nacional tiene un nivel de confianza del 29%, las elecciones o el Consejo Supremo Electoral 31%, las alcaldías 34% y la presidencia 34%. Lo que nosotros estamos viendo ahí es el resultado de la destrucción de la institucionalidad democrática. Ortega no solamente se ha convertido en un solo poder, sino que ha dejado a la ciudadanía sin la capacidad de creer en que las instituciones democráticas funcionen. Es así que todo lo que vemos como parte del Estado ahora nos resulta sospechoso a los nicaragüenses. Y eso no sería realmente malo para Ortega si él tuviera popularidad, como es el caso de Bukele, que tiene popularidad y colapsa a los poderes del Estado. Pero en este caso, él también siendo impopular, realmente lo que nosotros tenemos es una sociedad que no cree en la capacidad de ser gobernada y que Ortega como única alternativa le representa el tenerla sujeta por el control social y la represión. Ese nivel de aprobación que tienen algunas de estas instituciones sería una aproximación al techo político de Ortega y del Frente Sandinista. Me refiero a que el nivel de confianza oscila entre el 29% y el 34%. De alguna manera sí, ¿no? Siempre está ese rango que siempre ha tenido Ortega que bordea el 30%. No obstante, en otras preguntas, el nivel de apoyo en muchas de esas respuestas está en el 12-15%, que yo creo que más o menos por ahí anda el núcleo duro de Ortega. Y si uno lo ve, por ejemplo, viendo el poder electoral, que es uno de los más deteriorados, y que define de alguna manera la participación de las personas, más o menos en las últimas elecciones el nivel de abstención ha sido del 80%. Eso más o menos define, digamos, por dónde está el nivel de aceptación que puede tener el régimen. De alguna manera, tal vez un sandinismo un poco amplio puede votar, digamos, un poco preferencial a Ortega, pero en general yo considero que su nivel de aprobación real, duro, no llega al 20%. Por otro lado, a pesar de la persecución política contra la Iglesia Católica, que ha sido implacable, y la campaña de descrédito contra los obispos, los sacerdotes, el nivel de confianza en la Iglesia Católica se mantiene en un 60%. ¿Qué ha ganado Ortega con esta persecución contra los sacerdotes y contra los obispos? Nada. La propia Iglesia siempre sale mucho más fuerte que lo que estaba antes de que empezaran esos procesos. Ortega está luchando contra la tradición, está luchando contra la religión, contra la espiritualidad. Todo eso junto en la Iglesia Católica, y además de eso, comienza también a dar embates en contra de las iglesias evangélicas. Entonces, con todo esto, lo único que hace Ortega es hundirse dentro de una burbuja de aislamiento que él se ha creado, que él, insisto, la sostiene básicamente por medio de la represión. No hay otra forma que pueda sostenerse. En la mentalidad de Ortega, él lo que necesita es 10.000 hombres y mujeres dispuestos a morir y a matar por él. Y eso los tiene de sobra, tiene más de eso. Entonces, él no está preocupado por estos niveles de impopularidad, estos niveles de rechazo que tiene la población hacia él. Su preocupación real es cómo controla a esta población, y eso lo hace a través de la policía y del ejército. La encuesta también revela una enorme preocupación por la situación económica del país y cómo afecta a las familias. Cuando se pregunta cuál es el principal problema del país, la economía dice el 54%, es decir, más de la mitad de la población. La política dice el 28% y la seguridad el 7%. Pero cuando esta pregunta se enfoca en las familias y en la seguridad alimentaria, y se pregunta en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, ¿se quedaron sin alimentos en su hogar? El 42% responde que sí. Es decir, es un porcentaje muy alto de personas. Y en relación al 2009, porque esta encuesta se puede comparar con la que se hizo hace cinco años, representa un incremento del 10% de la gente que dice que no pudo comer en una ocasión en su hogar. Bueno, eso es dramático, porque estamos volviendo a niveles casi que se vivieron durante los años 80. Porque si una familia, el 42%, está diciendo que no puede satisfacer sus necesidades alimentarias, más o menos estamos hablando de tres millones de personas. Donde van niños, adultos, ancianos, y eso es dramático para el desarrollo de un país, ¿verdad? Y principalmente si nos vamos al tema de la juventud y de la niñez. La mayoría de la gente siente que las dificultades económicas no pueden ser superadas, y que por tanto el país no tiene viabilidad. Es terrible, porque eso nos muestra por qué la gente está saliendo casi como, digamos, un río que está drenándose todos los días, principalmente de la gente más educada de Nicaragua, porque eso va a tener consecuencias de la maraña, o ya está sucediendo. Ahora, el tema importante es el tema político. ¿Cómo pasó? De estar más o menos en un 14, 15% a prácticamente se ha duplicado. Eso significa que la gente ya está consciente de que la política lo está afectando, y que si no se resuelve el problema político, nunca va a obtener mejores condiciones de bienestar y de alimentación. Hay un tema relacionado con la seguridad ciudadana. El 30% dice que en los últimos 12 meses ha sido víctima de un acto de delincuencia, y por lo menos una de cada cinco personas, el 22%, cuando le hacen la pregunta de si alguna vez le han pedido mordida, dice que sí. Es decir, que un agente de la policía le ha pedido una mordida, una coima. Lo más llamativo ahí es que un 22% dice que ha sido abordado por un policía para pedirle mordida. Y si tomas en cuenta que es una minoría la que tiene o conduce vehículos en Nicaragua, quiere decir que se acerca a porcentajes favorosos de quienes están a cargo de la regulación de tráfico o de cualquier otra cosa. Además de eso, hay denuncias claras de que los presos políticos también, y no solo los presos políticos, los presos comunes, los familiares, están recibiendo de parte de la policía ofertas de verlos a cambio de dinero. Entonces es una corrupción absoluta la que hay en el sistema de Nicaragua y particularmente en la policía. Y es lo que Ortega está incentivando precisamente para poder compensarles por el trabajo represivo que están haciendo. Ahora, el tema de corrupción y el tema de seguridad van atados de la mano, porque cuando vos no tenés una policía en la que puedas confiar y está dedicado a asuntos políticos, evidentemente los que andan delinquiendo, esos tienen las manos libres. Y si además de eso le sumas de que muchos de esos delincuentes son paramilitares, que de esa manera le pagan, entonces el país está en una situación de inseguridad enorme. Hay otra pregunta sobre la capacidad de respuesta de la policía y del Poder Judicial también para castigar la delincuencia o los delitos. Dice, el nivel de confianza en la policía es del 31% y el nivel de confianza en el Poder Judicial para castigar a los culpables también es del 31%. Ahora, estos indicadores representan una caída del 20% en la confianza que la gente tenía en la policía y en el Poder Judicial, por lo menos en 2016, antes de la crisis de 2018. Es evidente de que las instituciones en Nicaragua, desde que llegó Ortega empezó un deterioro profundo, pero que se intensificó a partir del 2018. No me extraña que haya habido un 20% en esa encuesta, pero si uno analiza, digamos, los procedimientos, el comportamiento del Poder Judicial y de la policía, es evidente que ese deterioro debe ser aún mayor. Pero independientemente, lo que refleja la encuesta es un deterioro institucional y una creencia en las instituciones profunda. Y eso es dramático, porque eso reduce el capital social y, por lo tanto, al reducirse el capital social, que significa confianza, no es posible construir una sociedad democrática con esos niveles de desconfianza hacia las instituciones. Hay varias preguntas sobre el tema de la democracia y los valores, pero hay dos que creo que resumen un poco la contradicción que se vive en Nicaragua. Se pregunta cuál es el nivel de satisfacción que se tiene con la democracia en Nicaragua. El 36% dice que está satisfecho. Es el nivel más bajo que se obtiene de esta respuesta en relación a años anteriores. Y por otro lado, se pregunta sobre la aspiración. Y la pregunta es, puede ser que la democracia tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto usted está de acuerdo o no con esta frase? El 57% dice que está de acuerdo. Es decir, hay una aspiración democrática mayoritaria, claramente, y por el otro lado, hay una frustración con la satisfacción de la democracia. No es realmente algo que nos extrañe, que la gente ahora esté más preocupada y esté apostando más por la democracia. Cuando ya no podés poner un negocio sin aval político del gobierno, cuando te están cobrando un montón de impuestos, cuando no podés hablar en un café, en un restaurante o en un bar sin pensar que alguien te está escuchando, cuando la relación con tus familiares es una relación que también ya empieza a entrar en sospecha, y cuando ves que tu vecino o tus familiares cercanos se están yendo del país porque no encuentran esperanzas de llegar a la conclusión de que el problema es el sistema. Y la apuesta por la institucionalidad comienza a crecer. Incluso en ese 36% que aparentemente está cómodo y que coincide con los números de apoyo a Ortega, ahí comienza a haber deterioro también. Ya dentro de esa gente comienzan preguntas de que si realmente vas a algún lado con este sistema. Entonces no es extraño que suba la popularidad por la democracia, pero evidentemente la democracia tiene que estar atada a que resolvamos los problemas económicos de la gente. Porque al final del día eso es lo que explota gente como Ortega. Ortega dice, la democracia no te resuelve el plato de comida y nosotros sí lo resolvemos y por eso es que hace mucho énfasis en el crecimiento económico que dice conseguir cada año. Pero la gente está diciendo en esta encuesta que le está costando comer al 40% y que la economía dice más del 50% es el principal problema económico. Entonces ese discurso oficial, lo que con frecuencia dice el presidente del Banco Central o el ministro de Hacienda o los voceros del gobierno, parece que no están conectados con lo que está pasando en la realidad. Es definitivamente que no. Si esa realidad estuviera sustentada en una mejor realidad para los nicaragüenses, no habría los niveles de inmigración que estamos viendo. Cuando ellos ya ven su mundo completo, se dan cuenta de que el país no tiene salida, que el país está estancado, que sus hijos están creciendo en un sistema donde ya ni la posibilidad del estudio, porque el estudio ha sido totalmente partidizado, es ideologizado, entre comillas. Entonces la gente empieza a ver, más que en la vida democrática, que no la ha conocido muy bien, sí que necesita otro tipo de sistema, que en este caso creen que es la democracia, para poder avanzar. Siempre se ha dicho que en Nicaragua la gente no está preocupada por la democracia, pero Ortega definitivamente ha puesto a la gente a cuestionarse que ya vivió un tiempo donde podía hacer lo que quería y decir lo que quería y no pasaba nada, y que ahora no sucede eso, y que además no está logrando el beneficio que supuestamente da la dictadura resolviendo los problemas que no está resolviendo. Las opiniones más rotundas, más mayoritarias que se recogen en esta encuesta están relacionadas con la falta de libertad de expresión. La pregunta es, ¿se pueden expresar opiniones políticas sin miedo hoy en Nicaragua? 81% dicen no, muy poco. Solamente 8% dice bastante, y hay un 12% que dice demasiado. Supongo que entre ese 8% y ese 12% habrá algunos fanáticos del Frente Sandinista que dicen eso, pero el 81% dice no. Y la misma pregunta se formula de otra forma, y es que si cuando uno habla con un amigo se tienen que cuidar de expresar opiniones políticas, y nuevamente el 74% dice que sí. Ese es el entorno del miedo que hay en Nicaragua para expresarse. A mí lo que me llama primero la atención de esto es que ya en este porcentaje de 81% están incluidos los que han venido expresando algún tipo de apoyo al gobierno. Ese 31% ya se derrumba hasta menos del 20%. Lo cual quiere decir que hay mucho miedo a pesar de gente que se declara sandinista y seguidora del gobierno. Creo que el tema aquí vuelve a ser la democracia. O sea, la gente comienza a compararlo con momentos en que podía hablar con todo mundo de lo que le diera su regalada gana, en que podía informarse libremente, y que podía discutir sobre el futuro del país. Y tiene mayor peso que el hecho de que le resuelvan una carretera o que le resuelvan una calle, porque adicionalmente a esto están los temas económicos, donde el 40% de la gente no pudo poner comida en su mesa en algún momento del año ahí en Nicaragua. Entonces, todo esto en conjunto está deteriorando la capacidad de control, pero la reacción es aumentar la represión. Y entonces ahí es donde es preocupante ese 12% que dice que es demasiado, que no solo son los fanatizados, sino que probablemente sean también los que estén operando la represión, que creen de que todavía la gente no está suficientemente sometida. Entonces, esto va por muy mal camino y Ortega lo único que puede hacer es acelerar y acrecentar los niveles de represión, lo cual es una muy mala noticia para los nicaragüenses. A pesar de la aspiración democrática y lo que acabas de decir de la situación económica que se refleja en esta encuesta y el deterioro incluso del apoyo al gobierno, la mayoría de la gente cuando le preguntan qué se puede hacer para cambiar las cosas, no tiene una respuesta. Más bien cree que no se pueden cambiar. Creo que esto es más bien una pregunta para la oposición o para el movimiento democrático en Nicaragua. Dice, ¿de qué forma se puede influir más para cambiar las cosas en el país? El cambio es imposible, dice el 27%. No se pueden cambiar las cosas. Votar, dice 17%. Participar en una ONG, 9%. Protestar, 5%. Postularse a un cargo público, 5%. Y otros, no sabemos cuáles son esas otras respuestas, 17%. Pero la respuesta que agrupa más opiniones dice que no se puede hacer un cambio. Sí, definitivamente eso muestra que hay un pesimismo total en un porcentaje altísimo de la población que no ve posibilidades de cambio porque además la oposición no ha logrado construir una opción política alternativa, Ortega. Ese es el gran problema. La gente está teniendo problemas de alimentación, tiene problemas de libertad, tiene problemas de que se siente acosada. O sea, la oposición no ha logrado construir un discurso alternativo que dé opciones a la gente y por lo tanto, al no ver posibilidad y además de eso, sumarle la represión del régimen, entonces las perspectivas de la gente son muy pocas. No obstante, hay un porcentaje muy alto tomando en cuenta esa respuesta que dice que hay una solución, que el voto puede ser una solución. ¿Qué quiere decir? Que la gente todavía piensa que puede haber una posibilidad de tener una salida que sea democrática, constitucional y ordenada, que no venga el caos al país que posiblemente afectaría a todos los sectores. La otra pregunta que agrupa también de manera clara un grupo mayoritario de opiniones y respuestas es el tema de la intención de emigrar. Pregunta el barómetro de las Américas. ¿Tiene usted intenciones de irse a trabajar o a vivir a otro país en los próximos tres años? Sí, responde el 50%. La mitad de la población dice, quiero irme de Nicaragua. Cuando le preguntan a qué países, Estados Unidos, 49%, España, 20%, Costa Rica, 15%. Y cuando se agrega la pregunta sobre cuál es la razón por lo que ha pensado en emigrar, falta de oportunidades económicas, dice el 61%. Reunificación familiar 6% y razones políticas y corrupción 4%. Es que realmente el tema económico prima aquí, pero ya como parte de la imposibilidad de un sistema como el de Ortega de resolver el tema de la prosperidad para los nicaragüenses. Eso, volvemos a atarlo a la pregunta del 42% que no pudo poner comida en la mesa. Porque es que ya no es un simple asunto de que si el país crece o no crece, sino de cómo se está redistribuyendo la riqueza en el país y cómo también está permeando ese crecimiento hacia las clases más favoritas del país. Nosotros lo que vemos es que se concentra en el oro, que el oro le da a una pequeña cantidad de gente y solo deja 3% de impuesto congloado en el país más lo que pagan impuestos adicionales algunos de los que trabajan ahí. Pero no está dejando gran cosa. Y si vos revisás también, la zona franca tiene un comportamiento tributario y de impacto económico similar, solo deja los salarios. Entonces, ahí el crecimiento de Nicaragua no está creando prosperidad. Y Ortega lo único que está haciendo es generando un ambiente en el que todo tiene que ser a través de él. Parte del cierre de las ONG, de las MATE 3000 ONG que ha cerrado, es para que el Estado sea el único que le solucione las cosas a la gente. Entonces, la gente en pobreza, cuando tiene un problema de salud, cuando tiene un problema de educación, cuando tiene que buscar un empleo incluso, tiene que ir al Estado. Entonces, ya eso también está creando un enorme rechazo porque tampoco Ortega tiene capacidad de darle empleo, de darle salud y de darle educación a todo el mundo con lo pobre que es el país. ¿Cómo se analizan estas contradicciones desde el punto de vista de la oposición o de quienes quieren promover un cambio político en Nicaragua? La mayoría de la gente aspira a una democracia, la mayoría de la gente tiene miedo de hablar en Nicaragua, no cree que un cambio sea posible, también la mayoría de la gente se quiere ir del país porque no hay oportunidades económicas. ¿Se puede construir en Nicaragua esa alternativa cívica, política, bajo ese estado policial de miedo y de persecución que existe en el país? Esa alternativa se va a tener que construir afuera porque adentro no es posible. Una vez que se construya afuera, que creo que hay varios procesos encaminados, esa opción que se cree va a tener viabilidad en la medida que pueda permear a lo interno de Nicaragua y ahí está el gran desafío. Pero ese es el primer paso, consolidar una oposición, una alternativa política a Ortega que lo critique y que brinde alternativas de lo que está haciendo Ortega. Eso no es posible sin la comunidad internacional y sin el apoyo de Europa, Estados Unidos, Canadá y los países de Centroamérica y América Latina. Y ese es el primer paso. Pero hay otro paso que es más importante, que es crear estructura, que es crear contacto, tener vinculaciones con la gente que está dentro de Nicaragua y eso va a ser difícil porque la represión es muy alta, pero sin embargo tiene que hacerse. La idea, difundir la idea de la oposición, cuál es la alternativa política, es importantísimo dentro de Nicaragua más que afuera, aunque afuera también es fundamental para poder congeniar y para poder, digamos, juntar todos los esfuerzos para que Ortega pueda abrir un espacio donde se pueda desarrollar la lucha política porque eso es lo que estamos proponiendo, lo que se propone, una lucha política, no es una lucha militar y para eso tiene que haber espacio para poder organizarlo. Pero después hay que trabajar en cambiar la correlación de fuerzas que permita una apertura en el régimen a través de las acciones que se puedan hacer y que a partir de ahí se pueda organizar adentro del país. Para mí el cambio viene adentro y esta frustración antecede a una acción. Realmente esta cantidad de gente frustrada ni se va a poder ir el 50% ni ese 27% que considera imposible va a terminar diciendo es imposible sino que va a intentar hacer algo. Pero entonces la labor de nosotros los que estamos fuera es lograr esta grieta en el sistema de represión que se puede lograr a través de presiones y eso lo sabe Ortega por eso es que él no abre ni un tantito porque sabe que no somos nosotros el problema los que estamos fuera son los que están adentro y el trabajo de nosotros es lograr que la gente que esté adentro pueda encauzar esas insatisfacciones que son enormes que hoy no lo puede hacer precisamente porque el sistema es absolutamente cerrado. Sin embargo Ortega se enfrenta otra vez a una enorme boya de presión con componentes incluso todavía mucho más peligrosos para él que los que creó antes del 18 y esto definitivamente es algo que aunque no podemos nosotros decir va a suceder mañana un año o dos años en el momento en que Ortega tenga un signo el sistema de Ortega va a ser arrasado.